Sobre todo el caballo Arlatino es el más jugado, salen los participantes de la copa Día del Trabajador Allá vienen a recorrer los primeros metros, Gossip Ring está quedando en el último puesto Viene Arlatino con Bondi a pelear por el primer lugar Bondi viene rápidamente a tomar el primer puesto En el segundo por dentro anda Where is Poet A su costado viene por fuera igualmente el caballo Arlatino En el cuarto lugar Mr. Amilcar, en el quinto corre hermano Hulk Luego viene quedando Ricky Pine a la par del caballo Power Marine Están girando el primer codo para buscar la recta de enfrente Where is Poet viene forzando el tren de carrera contra Bondi En el tercero Mr. Amilcar, en el cuarto Power Marine, en el quinto Arlatino Apenas hay tres cuerpos del primero al quinto Luego viene quedando el caballo hermano Hulk Más atrás anda Ricky Pine Mientras que Gossip Ring continúa en el último puesto 24-4 la marca para los primeros 400 metros Recta de enfrente en la Copa Día del Trabajador Sigue dominando Where is Poet la carrera Bondi a la expectativa en el segundo En el tercero Arlatino En el cuarto lugar Anderman Hall Se mueve bien este caballo, corre en el cuarto En el quinto Mr. Amilcar Luego viene quedando Power Marine Y por dentro el caballo Ricky Pine Bondi en contra del puntero Y Arlatino también a forzar el tren de carrera En la Copa Día del Trabajador Pasó Arlatino a dominar la carrera con Bondi En el segundo en 52 para 800 El caballo hermano Hulk en el tercero Cuando comienzan el giro del último codo Está dominando Arlatino la Copa En la recta final con Jaime Lugo Arlatino dominando la Copa Día del Trabajador El caballo hermano Hulk se sigue acercando por fuera Con el caballo Bondi Pero Arlatino tomó ventaja en el primer puesto Arlatino adelante Ahora viene atacando por la parte interna El caballo Ricky Pine Pero domina Arlatino En la Copa Día del Trabajador El caballo hermano Hulk para el segundo Porque se creció otra vez el caballo Arlatino Ganando la Copa Día del Trabajador ¡Ganó Arlatino! En el segundo hermano Hulk Tercero Ricky Pine Cuarto Bondi Luego Power Marine con el caballo Mr. Amilcar Entre los últimos puestos Where is Poet y Gucci Prince O Plane N Rafale C variance . claim